El Pleno de la Asamblea ha aprobado, con los votos a favor de todos los grupos, la propuesta del PSOE para mejorar las infraestructuras en arcos quebrados. El portavoz de los socialistas ha mostrado su indignación por la situación en esta barriada donde campan a sus anchas ratas, serpientes y cucarachas, y el olor por la acumulación de aguas fecales es nauseabundo. Es decir, la red de saneamiento, que es una cuestión básica y fundamental, brilla por su ausencia. En esta barriada, ustedes saben que existe un problema de salud pública. Ratas, serpientes, cucarachas, campan por toda la barriada a sus anchas, con ese riesgo de infecciones y de mordeduras que ello supone. La propuesta ha contado con el apoyo explícito tanto de Caballas como de MDIC, dos grupos que han recordado que ya han presentado a lo largo de los últimos años propuestas en este sentido. Mire, yo tengo buena memoria especialmente para cosas que se me quedan muy marcadas. Y yo recuerdo especialmente el mes de julio del año 2014, cuando como diputada no adscrita presenté ante este pleno mi primera propuesta relacionada con esta barriada, con arcos quebrados. Arcos quebrados evidentemente es una barriada de Ceuta en la que viven paisanos nuestros, vecinos y vecinas, ciudadanos españoles, que están total y absolutamente abandonados en el sentido más literal de la palabra. En el caso de Caballas, además, han requerido al consejero de Fomento que no se empare en el argumento de que se trata de un asentamiento ilegal porque, de ser así, habría que dar una solución a los cientos de familias que allí residen y ha exigido a García la misma vehemencia en la aplicación de la disciplina urbanística en el centro que en zonas como Arcos Quebrados. Hay otro tipo de ilegalidades en otras zonas de la ciudad que no tienen esa vehemencia que tiene el Gobierno con respecto, por ejemplo, a Arcos Quebrados. Esa vehemencia de defensa ultranza de la legalidad no la vemos, por ejemplo, en determinados áticos que vulneran claramente la normativa urbanística, que están en el centro. El consejero de Fomento ha asegurado que si la propuesta se aprueba es porque ya se está trabajando en la zona, con la limpieza y el desbroce por parte de taxas, la eliminación de focos de aguas residuales por parte de Ascensas, como parte de la obra de la Nacional 352, o la instalación de nuevas luminarias. Pese a ello, ha insistido en que en Arcos Quebrados se mezclan terrenos de diversa titularidad y que, para desarrollar las actuaciones, se mezclan dos factores que las complican, la disponibilidad presupuestaria y las cuestiones técnicas. Para que la gente lo entiende, en cada expediente con una obra yo necesito un informe de disponibilidad del terreno, que da el área de patrimonio. Cuando no se tiene esta disponibilidad del terreno, a mí el interventor no me permite hacer una obra, una cosa obvia, ¿no? Yo no puedo asfaltar o iluminar una zona que no es mía. Una disponibilidad presupuestaria ha recriminado el PSOE para la que no existen problemas cuando se trata de la obra de la Gran Vía.